Vamos a ver la jugada 2DNTEC, presentada por Nissan, y es justamente esta que le vamos a poner, que es lo que termina por generar, y lo que ahora parece Luis, el triunfo del equipo mexicano. Que fue una jugada, yo creo que conté por ahí como 7 pases seguidos, antes de que el 10 me tiene la pelota al arco.